Desde que ocurrió la tragedia, estudiantes, profesores y personalidades de la vida política acudieron a la residencia donde vivía Mateo Aquinofe-Billet a solidarizarse con la familia. Dirigentes de su partido lamentaron la pérdida al estiempo del ex-rector. Y nos unimos al dolor que embarga hoy a su familia, a su esposa, a hijos, y a todos los amigos y a todos los miembros de este partido. Una persona que hizo una carrera a base de esfuerzo, una persona llena de principios, ¿verdad? Una muerte tan innecesaria, tan injusta. Porque no es justo que seres como Mateo Aquinofe-Billet tengan que pagar por la violencia y la falta de una sociedad que tiene que vivir sin tensiones, y organizar las justas políticas sin ningún tipo de confrontación. Estamos viviendo en un país solamente violento. Tú miras aquí a tu alrededor y tú ves que todo el mundo está encerrado, ¿verdad? Eso es como consecuencia de la violencia que se vive en la República Dominicana. Notablemente afligidos por la noticia, amigos cercanos al académico hablaron de las virtudes del profesor. Una persona ecuánime, pacífico, tranquilo, conciliador, excelente esposo, padre, excelente compañero de trabajo, y amoroso, muy decente, muy respetuoso. Hicieron un llamado tanto a los políticos como a la ciudadanía para que cese la violencia.